Hola queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, bienvenidos de nuevo aquí a la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando aún de la Santa Misa y ahora hemos llegado a la oración dominical o la oración de Padre Nuestro. Es una oración tan fundamental, es algo que podemos decir en cada celebración sacramental o cada liturgia. Y es algo que decimos en el Santo Rosario, es algo que en la misa, normalmente las palabras antes de decirlo como fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Entonces es algo que gracias a Cristo Jesús nosotros podemos identificar con nuestro Dios celestial, espiritual, como Padre, como alguien que nos conoce y nos ama. Y a veces no todos tienen esta experiencia con sus papás naturales aquí en la tierra, pero todos nosotros, a través de las aguas del bautismo, nosotros tenemos un Padre celestial que nos ama, nos cuida y nos ayude en nuestras vidas. Queridos desguardos de ustedes, pues siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuídense. Estamos en contacto.